Hello, hello, how are you? Bienvenidos de una otra entrega de Seriadictos. Hoy con Parallels, la primera temporada, el capítulo 6, fin de temporada y de serie que se llama Age 4. Para ver mis comentarios del capítulo anterior, denle por acá. Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video, ya. Bueno, resulta que le están haciendo como un encefalograma intenso o algo así a Bilal, adulto. Entonces ella le pregunta, pero eso duele, no, no, eso simplemente es para estimular la memoria y tal. Entonces, bueno, se lo hacen, pero llega un momento en el que él se pone como que nervioso y tal, empieza a recordar las cosas. Evidentemente, sí se queda solo en su mundo con Romain y entonces, bueno, están juntos todo el tiempo. Entonces llega un momento en que se hacen novios y toda la cosa y después se casan y se ve cómo le está poniendo el anillo y toda la cosa cuando está embarazada y todo. Están súper emocionados. Bueno, todo eso. Y entonces, bueno, ahí se cansa y tal. Entonces le dice, bueno, no creo que lleguen los recuerdos todos directamente, pero poco a poco llegarán. Entonces le dice, bueno, en cuánto tiempo? Bueno, pueden ser unos minutos y puede ser unos meses. Pero acuérdense que eso se puede ser disparado por cualquier cosa, por un sonido, por un evento, un objeto, casi cualquier cosa puede ser. Ah, bueno, está bien. Entonces, de hecho, la mamá le dio de su regalo de cumpleaños, porque no se lo había dado de cuando era niño, porque él se supone que había desaparecido. Le dio como un robot así espectacular que él quería y tal. Y todos, todos los demás estaban ahí y habían visto y decía, bueno, ¿y qué tiene de especial? No, es que esta edición limitada y no sé qué es espectacular y tal. El de adulto, no? Pero estaba todo emocionado. Y entonces, bueno, el caso es que la mamá lo lleva al laboratorio de ella y ahí él empieza a recordar de que él trabajaba en ese laboratorio en el 2035. Y entonces le dice, a ver, desbloquea estos códigos y él empieza a hacer, le dice, ah, guau, es que esta es la versión anterior. Y lo empieza a hacer súper rápido y dice, guau, es increíble cómo hace las cosas. Y bueno, tenemos que tratar de configurar eso para que lo haga de la manera adecuada. Bueno, pero no sé si vamos a tener tiempo. Claro que lo vas a poder hacer y tal. Bueno, y así. Con lo que él recuerda del futuro. Buenísimo, de verdad que sí. Mientras tanto, resulta que hay que buscar a Víctor. Y Víctor está de verdad que desatado, ¿no? Va a Romaine a buscarlo y se pone, se altera y cuando pega un grito toda la grama alrededor de él se marchita. Entonces no, no, no sirve y tal. Y entonces, de hecho, Víctor recuerda que cuando ellos se ponen a pelear, él se pone muy bravo con el hermano que nunca lo defendió y lo pone viejísimo. Y por eso es que pasa lo que pasa de que tratan de acomodar la cosa y al final el hermano termina muriendo. Y entonces, bueno, cuando lo llevan a la cabaña, empiezan a hablar con los papás de él y, o sea, ¿qué pasa? Viene, viene este Víctor y libera a Sam de la cárcel porque lo tenían metido en la cárcel directamente para protegerlo. Y él, bueno, rompe las cerraduras porque las corroe de la edad y se lo lleva a la cabaña y llama a los papás. Y entonces ahí les forma un rollo a los papás horrorosos y entonces ellos diciéndole, pero claro que te queremos y no sé qué. No, no sé qué, ustedes siempre pensaban que Sam era mejor que yo, que Sam es el perfecto, que él lo hace todo bien y tal. Y entonces pues la mamá dice, yo creo que tienes razón, nosotros lo estábamos pensando de tratarlos iguales y no debe de ser así porque tenemos que adaptarnos a cada uno de ustedes y no lo hicimos y no sé qué y tal. Entonces dice, sí, ahora lo piensan y tal. Bueno, entonces llegan los tres amigos, claro. Ahora está el mejor amigo de Sam, la novia de Sam y todo el mundo y los padres, no, que no sé qué y tal. Y entonces me dice, no, pero viene Vilar, le dice, yo sé lo que pasa en este momento, te pones muy bravo y envejeces a Sam tanto tiempo que al final muere y no sé qué. Claro, todo es mi culpa, así que yo soy un monstruo. Y entonces él mismo se pone las manos a él mismo y la mitad de la cara se la envejece y queda así como viejo y tal y sale huyendo. Y entonces ahí Romain paraliza todo y llega a donde él y lo abraza y ahí lo libera. Y entonces lo está abrazando y le hace como recordar de que eso fue lo que pasó en esos cuatro años, de que ellos estaban juntos y que siempre ella lo apoyó. Y entonces en eso llegan los otros dos, Vilar y Sam, y se abrazan y se acuerdan de cuando ellos se abrazaron antes de ir al búnker. Y entonces ahí como que se calman y de hecho la cara de Víctor se acomoda. Y entonces, bueno, ahí dice que vamos a hacer lo que dice la mamá de Vilar. Entonces, bueno, van donde al búnker, se pone exactamente en el mismo sitio donde estaban. Se, ¿cómo se llama? Se salen los demás y entonces cuando pasa el tiempo se ve que están exactamente iguales. Entonces están todos emocionados y tal. Se besan Sam y Romain y entonces salen de noche y tal. Se meten a la casa escondidos todos y se ve como que todo está bien porque está la mamá de Romain. El esposo de la mamá de Romain está joven, normal, la hermanita está joven también y así todos. Y entonces cuando llegan Víctor y Sam, el papá lo ve y entonces el día siguiente le forma un rollo a Víctor otra vez y ya él se estaba poniendo nervioso y Sam llega y le dice, no, pero no fue su culpa, no fue idea de él de hacer la fiesta de Vilar y tal. Y entonces le dice, no, tú sube a tu cuarto y él empieza a subir al cuarto, después se devuelve y le dice, no, basta. Dice, no, fue culpa de él y porque también lo amenazan con que lo van a mandar a la escuela esa militar y tal. Y entonces le dice, si a él lo mandan yo también voy y no sé qué. Y entonces la mamá dice, tienes razón. Y entonces el papá dice, ves, dice, no, no, tienes razón Sam. Dice, no, lo estamos tratando bien y yo creo que tenemos que volver a pensar eso de lo de la escuela para hacerlo bien, mejor, no sé qué. Ok, suban los dos que tu papá y tu mamá tenemos que hablar, ok. Entonces van como que a la fiesta de Vilar oficial, entonces sopla las velas con la mamá y toda la cosa y viene la mamá y le da el regalo. Y el regalo era exactamente, ah no, ella va justo antes, se levanta, eso estuvo buenísimo, se levanta Vilar y ve que él tiene en el bolsillo una, un memory stick otra vez, una, un memory stick, un USB. Y dice que era para los ojos de Sofía solamente, entonces se lo da a la mamá y la mamá lo ve y entonces dice, hola Sofía, soy yo del futuro. Bueno, tres días en el futuro no es mucho y tal, pero te quiero contar lo que pasó y le cuenta todo y ella queda así horrorizada y no lo puede creer. Entonces bueno, luego le da el regalo a Vilar, el niño, y entonces cuando lo abre y ve que es el robot, se queda así impresionado, no sé qué y tal, y los demás también. Y entonces dice, lo recuerdo todo y después sale Romain y Sam y Víctor y todos dicen, yo también, yo también lo recuerdo todo, yo también. Y se impresiona de mamá y ahí se acaba. ¿Qué tal? Muy bueno, de verdad que sí. Cuéntame qué les pareció este capítulo, esta serie en general, qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.